¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar, miren nada más esta joya, miren nada más esta joya. Este es un rifle mítico del paralelo. Es una de las tres armas míticas que se encuentran dentro del mapa. Así es amigos, hay una manera de conseguir este rifle y nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos mejorarlo hasta que se vuelva mítico, al igual que las ametralladoras del paralelo. En este video les voy a enseñar cómo conseguir el rifle mítico del paralelo y las ametralladoras míticas del paralelo. Así que vamos con el intro. Bueno, para poder hacer esto vamos a tener que buscar una partida de solo duos o squad. No va a servir en refriga, así que tenganlo meditado esto. Y vamos a tener que ir al paralelo. El paralelo es esta zona que voy a estar cambiando partida por partida. En este caso me tocó a la meda frigida. Hay que buscar esto dentro de su partida y estar dentro. En este caso las grietas no están, entonces no podemos hacerlo, pero lo podemos hacer en el paralelo. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar las armas? Bueno, antes que nada les recomiendo que tengan las armas de rareza más alta para que así lo puedan hacerlo más rápido. Normalmente en los pequeños obeliscos que salen aquí van a salir cofres con buen loot. Entonces entremos aquí y vamos a sacar el buen loot. En este caso, como ven, ya tenemos una escopeta épica y vamos a ver qué más hay. En esta zona recuerden que no se puede construir, así que hay que estar muy atentos. Nos salió en este caso, ahí está, ametralladora del paralelo en su versión de rareza azul. Entonces vamos a intentar mejorarla hasta mítica. Mira aquí hay otro cofrecito. Y nos salió ahora una en color azul, digo en color verde. Muy atentos porque aquí se ponen buenos los golpes, así que truchas. Así una vez que hay pocos personas, ya que ganaron un poco la zona, hay que matar bastantes de estos demonios. Los demonios van a estar tirando una divisa, que es esta. Ahí está, piezas de monstruo del cubo. Y una vez que las tenemos, vamos a tener que juntarlas para poder mejorar nuestras armas. Recuerden, vamos a necesitar bastantes, entonces vamos a estar un buen rato aquí. Las mejoras van a ir de la siguiente manera. Para mejorar un arma verde a hacerle azul, nos va a pedir 15 piezas del cubo. Para mejorar un arma azul a morada, nos va a pedir 25 piezas del cubo. Y de morada a amarilla o dorada, nos va a pedir otras 25 piezas del cubo. Lo interesante está cuando ya tenemos nuestra pieza en modo legendario, vamos a ver que lo podemos avanzar hasta un arma mítica. El arma mítica va a tener un costo de 50 piezas del cubo, así que vamos a conseguirlo. En este caso, como ya tenemos 77 piezas, que son estas, vamos a ver que lo podemos mejorar hasta, aquí en este caso, lo podemos hacer ley fienda. Y luego lo podemos volver a mejorar hasta legendario. Vamos a conseguir unas cuantas más para volverlo mítica. Y ahí está, amigos, una vez que ya tenemos los 50, vamos a ver que de legendario lo podemos crear a mítico. Y así es como podemos tener un rifle mítico del paralelo. También podemos hacer la ametralladora, de esta igual manera. Tenemos que juntar bastantes, bastantes, este... Partes del cubo, que son estas, ahí está. Pistas de monstruo del cubo. Tenemos que juntar bastantes. Pero bueno, amigos, así es como vamos a obtener nuestras armas míticas. Las podemos crear desde nada hasta tenerlas en mítico. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan cómo obtener sus armas míticas. Yo les hablo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.